Vamos a preparar el burrito más grande del mundo Lo más grande que se pueda porque no tenemos básculo para pesarlo, compadre Pero si podemos hacer uno Pero yo ando incalibrado ahorita, miren Ahí te lo pasamos ¿Qué onda? Estamos tirando unos carros, compadre Sí, llegó, llegó Compadre, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Hazle, perro! Veníamos buscando cobre y encontramos oro, compadre Que nos preparara el burrito más grande Y se logró y se convirtió en el reto vegan fashion ¡Dos minutos! ¡Échale, páreo! ¿Cómo te sientes, gordo? Uno, dos, tres, diez Échale, güicho Hasta donde puedas para también no se trata de que Que se tengamos que llevar arrastrando con todo el Mustang ¡Ey, qué onda, mi raza! Nosotros somos ¡La invasión de Vida Fashion! ¡Hélo! Mi raza, en esta ocasión Vamos a preparar el burrito más grande del mundo ¡Ahhh! No sé por qué, pero estamos bien felices, güey Hasta lo dijimos con una chingo actitud Sí, porque agredemos hambre Burrito gigante, estilo Sonora Burrito Percherón, compadre ¡Nada más! El día de hoy nos dejamos caer hasta acá Hasta los lugares de Apodaca, compadre Directamente a los Percherones, compadre Burrito a los Percherones Venimos a hacer la propuesta Porque venimos a hacer la propuesta A ver si nos permiten hacer el burrito Son los burritos los patrones Dicen Los burritos los patrones Vamos a ver si es cierto Y a ver, ahorita que lleguemos con mi compadre A decirle Oye, queremos aventarte el reto Avienten unos tres, cinco tortillas ¿Cuánto tiene que pesar? ¿Cuál es la idea? ¿Qué? Ah, pues Con lo más grande que lo pueda hacer Yo creo que lo más grande que se pueda Porque no tenemos básculo para pesarlo Compadre Pero sí podemos hacer uno Pero yo ando incalibrado ahorita, mira A ver, a ver, a ver ¿Qué empezó yo? O sea, a lo mejor Mira, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Se me ocurre como que a lo mejor Juntar unas tres meses de la coca Y que cubra todo eso? ¡Oh! Pues mira Es que el tema es que lo puede enrollar en la plancha, güey Ah, perfecto Yo tengo uno A ver Y yo digo algo ¿Es largo o ancho? ¿Lo quieren mostachanzote? Compadre ¿Quieren largote? Pues ya iremos viendo, compadre Porque recuerden que siempre nos vamos Nos encontramos con la barrera de que Pues no está la ¿Cómo se llama? La plancha adecuada para más grande Tal vez lo puede hacer en partes A ver qué herramientas tiene Y pues con la ayuda de nuestro chef El buen Toti Armar un burrito bien mamalón, compadre ¿Va a tocar jalar? No, no Pero pues ahí orientarnos Yo te quiero pedir un favor A ver Haz un pedacito, compadre La mitad De pollo Que tenga pollito y pollo ¿Por qué, compadre? ¿Por qué? Según yo el burrito es de res Entonces Ahorita a ver con qué nos encontramos Los burritos asados en la tarde a las dos, compadre Pero ahorita vamos por unos 12 huevos Y te hacemos unos burritos de huevos Unos 8 huevitos con un burrito de huevos Mañana cumplimos años Pórtate bien ¡Ahhh! ¡Sí! 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 Bien producido y todo el pedo ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Compadre, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo bien? Lalo, Eduardo Recepción Lalo, mi compadre Lalo, compadre ¿Qué está quedando por acá, compadre? ¿Qué rollo? Nada, fuimos a comprar Vamos a ir a comprar unos telotes ¿Unos telotes? Yo voy a agarrar algo que yo hago A ver, hermano A ver, compadre No veo ¡Ay, mira, güey! Hace barquitos Son barquitos, carlán Bien chiquitito, güey, pero miniatura, perro Estos son hechos de papel, hermano A ver, ponmelo en la cámara No, hombre Mira, güey, son barquitos Pero él los hace, compadre Y dice mi compadre que no ven O sea, yo creo que sería imposible Hacer un barquito de este vuelo, güey A ver, hermano ¿Quieren ver cómo hacer uno? A ver, aquí completamente en vivo ¿Cómo te llamas, compadre? Eduardo Recepción Eduardo, mi compadre Lalo ¿Te dice Lalo? Sí A ver, vamos a ver Completamente en vivo Mi compadre Laloquera Este, ¿cómo se avienta un barquito de papel? A ver, échale un barco de papel Pero no te apoyas en una mesa ni nada No, no, en serio Sí A ver, a ver Ya corto el papel O sea, con las manos A ver, dale un buen, por favor, cámara Cámera, man ¿Cuántos años tienes de eso? 19 19 años, mi compadre Lalo ¿De aquí, de Apodaca, mi compadre Lalo? A ver Ah, sí, mira acá, de Apodaca Hay competencias también De lanzación Lanzamiento de bala Lanzamiento de bala Lanzamiento de bala Lanzación Disco Disco, jabalino Aquí tenemos una balita, mira, compadre Mira, ya va a acabar, mira Aquí tenemos un jabalito, mi amor Y un pumba Oye, me estaban comentando ¿Es su mamá, Ustalla? Véngase ya, para que nos platique tantito Aquí, compadre Lalo, nomás No, 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 no la cámara Nomás les platique Oiga, a ver, platique Sabe música, toca piano Ah, ok ¿Toca música el piano? Sí, tiene su maestro Que es el encargado de música del municipio Entonces tiene muchos talentos No, no, no Pero no dice que nada Sí Hace barquitos, toca el teclado Lanzamiento de bala Lanzamiento de bala Yo creo que si los pones en agua, ¿nunca han hecho la cala de ponerlos en agua? No, hago frasquitos, pero ahorita no traigo. Ok, ¿frasquitos de qué? De vidrio y les pongo escarcha azul para que pasen un bar. ¿Puedes adivinar cuánto pesa Luis nomás tocándolo? Tócalo. A ver, no se va a rimar. Tócalo. ¿Alguna vez había sentido una persona así? Me voy a girar, me voy a girar. No, es una paca, mi hijo. Es un bocho. Acuérdate cuánto pesa. Ay, me caigo, Lelito. No, pues pesa como unos 300 kilos. Ah, no, lo que manda muy perdido, lo que manda muy perdido. A ver, el otro. Mira, acá hay otro. Pues sí, es la mitad. Yo soy la mitad de él. A ver. Ah, son unos 450. ¿Y yo, perry, Robert? Tócame. No, tú no es mil. Te estás más fraco. No, pues sí, Latino, más o menos. Pues le damos lo que le vamos a ver. ¿Tiene chance de ir con nosotros, oiga? ¿O cómo andan en el tiempo? No, ¿dónde le queda? Pues vamos aquí enfrente. Ah, ahí. Pues si quieres ir. Si quieres ir con nosotros, se lo invitamos a cenar, ¿verdad? Si tiene chance. Te vamos a cenar. Uno más. Vámonos, vámonos, vámonos a darle con todo. Vámonos para ver y te regresamos. Vámonos con el grito de guerra, patita. ¿Qué es? Te vamos a enseñar un grito de guerra. Una, dos. Hacia el frente y vamos a marchar. Ok. Una, dos, tres. Voy derecho y no me quito. Voy derecho y no me quito. Voy chupedo y te salpico. Voy chupedo y te salpico. Primer detalle. Primer detalle, ¿viste? ¿Qué onda, gordo? ¿Tiene un paro? No, qué pude. ¿Tiene manteca? ¿Por el lado, del lado, del lado? ¿Qué lado, carnal? Ah, sí, que fue el lado. ¿Volvete una chiche primero y no la otra? Ándale, paro. ¿El lado es el peor, menos? A ver si ya puedes enterarte el calor. A ver si cabe la cabeza de Totti en otro reto. Lo que me dieron feliz no es cierto. Ya nada me hace feliz. Ya nada me hace feliz. Solo no veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte. Hay un perfume que te gusta a ti, pero para irte a dormir. ¿Por qué es mejor sin eso que has aquí? Y sin fiel así se subí, he mandado dos mensales y a todos se olí. ¡Guau! Y mucho me ha costado y te has sintojado cuando te fui de tu lado. Borracho viendo las fotos, debe de leer que tú se has mejorado. No tengas diatrices, ya no te dejes de las cicatrices. No pensaba así decirte que... Me tiene ni el senso. Te traímos una sorpresa. Era nomás, carnalito. Como estábamos acá, Dino. No veníamos preparados, pero ahí se armó ahí que la traíamos. Ahorita que están checando esta playera, traíamos... Es como se dice el... Es la nueva, la nueva. Es la nueva, la nueva playera. La nueva con el carro, la nueva. ¡Gracias! 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 Buen rico! Está... Huele a carnita. Buen rico. Oye, estamos aquí con mi compadre. ¿Cómo te llamas, compadre? Yo me llamo Ignacio. ¿No te has vistoнять? Nacho para la banda. El mero mero de aquí de los patrones. Exactamente. El mero gallo. ¿Qué es lo que hacen aquí a la gente que está viendo el video? Ahorita estamos a proponer un reto, pero veníamos desde afuera. Que this pouvez. Sí, son burritos percherones, pero... ¿Cómo se preparan? ¿De dónde viene? ¿Un poquito que le pueda decir a la gente? Ok, el burrito percherón es originario de Sonora, es lo que viene siendo pues la comida, es un estilo street food en Sonora, es una tortilla sobaquera aproximadamente de 56, 60 centímetros de diámetro, viene aproximadamente con 350 gramos de carne, viene lo que viene siendo tomate, cebolla, tocino, chile poblano, queso manchego, queso crema, son cuatro, tenemos cuatro diferentes, tenemos el bravo que es el clásico, carne, tomate, aguacate y queso y tenemos otros tres que son un poquito más especialidades, tenemos el patrón que es carne, tocino, queso, tomate, cebolla y viene pues aproximadamente, pesa 800 gramos, aproximadamente 45 centímetros. Ok, oye, y tú eres de aquí o eres de allá o... Yo soy de todos lados, aprendí a hacer esto hace unos meses, la persona que es mi partner, mi socio, él es el que es de Hermosillo y pues... Oye, ¿y aquí hacen las tortillas? Porque ya las vi también bañadas. Las tortillas vienen directamente desde Sonora, desde Mochilio. De Sonora las mando porque... Cada semana, cada semana viene... Y también las tortillas. Enseñan, es un tortilla... ¡Ah, la madre! Son las colchas de Temu, ¿no? Oye, ¿te quitaron una parte de tu panza, no? ¡Ah, para aventarlo, pa! ¡Ah, qué bañado, qué bañado! Oye, ¿y le pones carnita de res? Sí, carnita de res. Ok. No, con madre, oye, pues venimos ahorita... No, tienes que aventar el reto, compadre, de una vez. Queremos aventarte un reto y ver si se puede y ver si se logra. Y no, le empiezo a dar... Donde me arremelo, ¿cómo se inflamó la mano? El ácido úrico le empiezo a dar a mi compadre. Pues que dejo más algo de aquí. ¡Ay! Oye. Nos mando más plastes. ¡Ah! Queremos ver que nos hagas el burrito más grande que hayas hecho o que puedas preparar a que a lo que te dé la plancha, a lo que te dé en las manos, no sabemos si hay alguna limitante o que digas, yo puedo hacerlo de 15 metros, ¿verdad? Pero, pues tú dinos. Nos hemos hecho... El burrito más grande que hacemos es el patrón. Ok. 45 centímetros, 800 gramos. 800 gramos. Pero pues para eso es reto, ¿no? Vamos a hacernos... ¿Qué te gusta? Cuatro tortillas, cinco tortillas y lo almamos para afuera. ¿Cómo ven? ¡Mándale! En vez de ponerlo en la plancha, calentamos todo y por fuera. Y lo hacemos. ¡Eh! 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 ¡Mi compadre no se agüitó! ¡No, mi compadre! ¡Sombre que resuelve! Esas son las personas que queremos en nuestra vida. ¡Eh, compadre! Pero no lo vas a hacer solo, compadre. Tenemos un chef que te va a ayudar. ¡Para que no se haga de comer! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te gustaría? ¡Compadre! Tenemos un chef que te va a ayudar, compadre. Porque no vas a estar solo en nuestra misión. ¡Se llama Lalo! No, aquí venimos, ahorita te echamos la mano. Vamos a ver cómo lo... Pues que termine la carne de sellarla y ahorita continuamos. Oye, mi compadre estaba sacando unos servicios en lo que dice... Déjame... Termino de batear unos burritos y ahorita nos ponemos a hacer de ustedes. Y este es el patrón. Es el burrito de la casa. Es el... 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 El tradicional, ¿no? Por decirlo así. O el sello. Es el sello de la casa. Es el... El que pues... Todo el mundo pide. El... El... El más tradicional para pedir. Que si viene no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Ok. Este, ¿qué le pones? Ahorita le diste ahí una... Una calentada a la tortilla. Una calentadita a la tortilla para que no se... Este... No se rompa en el momento de doblar. Ok. Se le pone igual, lo mismo. Lo que te decía, 300 gramos de carne. Vamos a... Vamos a empezar. Trae ahí una embarradita de mayonesa. Una embarradita de mayonesa, que es la que sella la tortilla, compadre. Ándale. Aquí aproximadamente son 350 gramos de carne. Ok. De res. Con la receta secreta, como el KFC. Aquí tenemos también nuestra receta secreta. El sazonador es el bueno. El sazonador es el secreto de aquí, de nuestra carne, pues del patrón. Es todo. Le ponemos tomate. Ok. Le ponemos cebollito caramelizada. Uf. Le ponemos tocinito, compadre. Chilito poblano. Qué rico. Como asadito y ya nomás lo... Sí, ya está temadito, compadre. Le echamos queso. Queso manchego. Harto. Después lo doblamos, mira. Aquí. Eso nomás se ve en TikTok. No, como doblan los burritos, ¿verdad? Ahora estamos aquí en... Ahí está, compadre. Algo y algo, amigo. Se doblan y se pasa para este lado. Adorar. Adorar, compadre. Oye, ¿es diferente la tortilla de aquí a la de Sonora? Aparte del tamaño, ¿tiene un sabor diferente de la tortilla de harina? Tiene un sabor diferente. Es totalmente hecha a mano. Es artesanal. La hacen señoras allá. Es la famosa tortilla sobaquera. Sí. Lo hacen tamando. Pues eso es sobaquera. Se la pasan por todos lados, ¿verdad? Exactamente, compadre. Y pues es un sabor diferente. Ok. Un sabor más... Fácil de conseguir. O sea, para ti es fácil traerlas desde allá o batallas o... No, compadre. La verdad es que vuelan desde Hermosillo. Ok. Pues es un proceso algo largo. Tenemos nuestro distribuidor. Saludos. Al distribuidor. Que nos las manda cada semana. Para que nos mandes un chingo más porque vamos a estar aquí, mi compadre, va a estar tendido con un chingo de jale. Entonces, ¿de aquí ya lo aventaste a dorar? De aquí ya está doradito. Le vamos a dar una vueltita. Ahí se queda pegadito con la grasita. Vamos a ver. Ahí lo vamos dorando. Está de muy buen tamaño. Es de muy buen tamaño. Para una persona de 8 cilindros, como yo, pues... Pero para una de 12, como acá mis compadres. Oye, y luego... Está cabrón. Sí, sí, sí. Apenas uno de esos para dormir sentado, ¿verdad? Oye, ¿y luego con qué lo acompañas? ¿Le pones alguna salsa en la mesa o aquí o con qué se recomienda comerlo? Mira, en la mesa tenemos los aderezos que son de cilantro, de chipotle, que son cremosos. Tenemos la salsa del patrón, que es salsa naranja, que amarra. Es la que amarra. Sí, media crema y salsa de chipotle. Ok, no, pues... Ahorita que los vayamos... Los burritos se los van a estar saboreando ahorita, nomás porque están allá sentados, pero... Ahorita que vayamos para allá van a ver qué onda con lo bueno. Oye, compadre, pues síguele. Ahorita que saquen estos servicios, empezamos a armarnos el burrito y pues ahorita continuamos, banda. Bueno, me metí tras bambalinas ahora sí a estorbarles un poquito, a echarle la mano. No necesitan mis compadres, pero vamos a echarle la mano. Bueno, ya está aquí preparada la mesa con las tablas en donde se va a pasar el burrito. Ya está la carne dorada. Ya está la plancha bien caliente en donde ahorita vamos a aventar las tortillas. Y todos los ingredientes de este lado, que es el tocino. Oye, chicharrón de las Ramos. El chicharrón más famoso de México es este. Y aquí lo tienen mis compadres, chicharrón de las Ramos. Raja de chile poblano, tomatito, aguacates, queso crema o queso filadelfia. Cebolla caramelizada, queso manchego y su embarradita de mayonesa que lleva. Aquí, mi compadre, ¿dónde está mi compadre? ¡Ea! ¿Cómo vas? ¿Qué te falta? ¿Con qué empezamos? Yo creo que vamos a empezar a calentar las tortillas. Algo que teníamos, o que platicábamos hace un rato, es que la tortilla tiene que estar bien caliente para que se pueda doblar. Ok. ¿Vale? Vamos a ir calentando las tortillas y de este lado armamos el... Pues yo no quiero arruinar las tortillas, entonces empiécele, compadre. Vamos a darle. Vamos a ir calentando las tortillas y de este lado armamos el... Tenemos aquí en la tablita las cuatro tortillas. Pueden ver que están completamente hechos a mano, que es lo que ahorita estábamos hablando atrás de cámaras. Pues se ve dónde trae el... De que están hechas a mano, no están hechas a máquina. Vean cómo están bien delgaditas. Se alcanza a ver la mesa y aquí mi compadre... Pero vengase bañado de una, atrás. Vengase, compadre, mira. Yo me puse los guantes y se me hace que no va a hacer nada. Sí, compadre. No, es para agarrar el micrófono. Es para agarrar el micrófono. Oye, una embarrada de mayonesa bañada. Para que selle. Esto dice, para que selle la tortilla. Y aparte la mayonesa... Es que huele rico. Sí, sí, güey. Es que es por el calor, güey. Y se levanta el sabor de la... De la mayonesa. Yo creo que la tortilla viene caliente. Échale. Y, pues, o... No, hombre. El mero pecado. A ver si no me das mi hueco en la mano. No pasa nada, compadre. ¿Ahí, bañado? Fluxetina de olada. Ándale, todo así pegadito del lado de la mayonesa. Así. Chinga, eso. A ver, compadre. Hombre. Es que yo, fíjate que yo tomo especies de natación. Oye, ¿y qué tipo de carne es? Es carne. Es bistec, es bistec. Carne, este, 100% de res. Ok, con la marinación de la casa, compadre. Es lo que le digo. ¿Pero qué le pones? Es secreto. Y pum, me descontó. No, compadre. Es como los magos nunca le hablan secretos, compadre. Así es. Los chefs tampoco. A ver, ¿tú qué le echas al ramen? Mira. Él puede llevar la contra. No, sí, güey. Ay, huele bien rico, perro. Sí, es que, no digo qué, porque está calentito, compadre. Ya despide el... Levanta los olores bien ricos. ¿Compadre, a si le echo más carne o qué rollo? Compadre, échale la carne que usted quiera. Ay, perro. ¿Vas a voltear la pincha hoy aquí? Mira, compadre, en la segunda, échale más. ¿En la segunda? No se me limite. Ahí mero, compadre. Mira, aquí, aquí, aquí. Ahí mero, compadre. Es todo. No me lo castigues, cuate. Es que yo no sé, compadre. O sea, no quiero yo echarle más y que le dé asurico a usted. Oye, es bastante carne, güey. Sí, 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 compadre. Se viene un chingo de carne, compadre. Aquí le da la línea, mi compadre. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué sigue, compadre? Ah, ahorita lo que yo le decía es, como tiene cuatro tipos de burritos, para no armar un burrito, que sea solamente de uno, que arme por parte, este uno, este otro, aquel otro. ¿Cómo ves? Sí, compadre, haz de cuenta que uno que tenga, es que veo que le echaron chicharrón de las ramos también. Hay unos que no tienen chicharrón. Entonces, sí, en partes seccionadas que la vienta de tocho. Que lo vaya preparando. Quesito manchego, empachado. La base de todos es queso, carne y aguacate. Todos llevan queso, carne y aguacate. Ok. Queso, carne y yodo verde. Yodo verde. Yodo verde. ¿Qué sigue, compadre? El aguacate, compadre. A ver, ahí si me ayudas, compadrito. Sí, compadre. Muchas gracias. Vamos a ponerle aguacatito, compadre. Ay, perra. Oye, este debería de fugir como un reto a toda la banda de acá de Apodaca y los que quieran venir a probarlo. Oye, yo quiero el burrito que es echarnos de vegan fashion. ¿Te imaginas, compadre? Sería un buen ganso. ¿Cómo no? Oye, nada más, yo digo que si dicen, oye, yo quiero un burrito así, bañadote, avísenme en la página. Oye, patrón, voy para allá. Unos dos días antes, güey, para que no le caigan aquí de sorpresa. No, y sería chido que nos etiquetaran para compartirlo, compadre, en redes sociales. Y luego aparte, es más, güey, que vengan y no lo pidan como, que lo pidan como, o sea, es que quiero el burrito vegan fashion, güey. No quiero el burrito así. Y le ponemos nombre, compadre, ¿cómo ves? Mi compadre es aquí. ¿Cuál quieres? Está bautizado. ¿Cuál quieres? El vegan fashion. Ay, qué chulada. Y que nos etiqueten, toda la banda que se deje venir, etiquétenos en la página de vegan fashion, aquí al cuatito y a mí también. Sí, compadre. Y para ver qué vinieron, güey. Y le ponen, güey, porque dijo Toti Pantera. Así es. La página de ustedes en Instagram, ¿cómo los encuentran? ¿En Facebook? En Instagram estamos como patrones-apodaca y en Facebook como patrones-perches de Sonora, compadre. Cualquier taquito con la cebolla guisada levanta bastante, ¿verdad, cuate? Sí, compadre. Es nomás. Eh, despidió más olor. La cebolla despidió más olor. No, me todo está levantando bien bonito, güey. Hijo eso, te faltó más cebolla. Ah, no, de aquel lado, si quieres. El de acá no lleva cebolla, compadre. Es el bravo, es el más clásico. Ese lleva carne, aguacate, tomate y quesito, compadre. Cállate, compadre. No andes opinando, pendejadas. ¿Vamos a echar tocino, compadre? Así es, compadre. Tocinito dorado, de porqui. Ay, hijo de su pinche madre. Olio, olio. Todo, güey, caca. Y lo va poniendo a viento para arriba el olor, ¿verdad, con madre? Sí. El primero va a llevar tocino. El segundo. El segundo. Trae. El segundo le vamos a poner un puño de queso crema, compadre. Queso crema. ¿Ese queso crema qué es? Es como el Filadelfia. Filadelfia. Sí. ¿Patrocinanos Filadelfia? ¿Patrocinanos? Sí, no, hombre. Patrocinanos. A mí también. Sí, también a Toti. Se me hace que es el primer burrito que hacemos de este tamaño. La verdad es que ahora sí va a ser reto, güey. Tan más grande que el chaparro. Chicharrón de la Ramos. El mejor chicharrón de México, indiscutiblemente. Sí, claro, chicharrón de la Ramos. Qué gusto que hagan esa fusioncita entre Sonora y Monterrey, porque pues aquí lo agradece la gente. A huevo que sí. Este no pica tanto, pero agrega bastante sabor, que es el chile poblano, tomatito. Tomatito, compadre, mira. Cuando, compadre, ¿te quieres casar conmigo, güey? Cuando quieras, compadre. Primero hay que prestar el anillo, compadre, y ya después veamos. El anillo. Pero tú no, güey. Y el tomatito, compadre. Ok. ¿Estamos listos? Estamos listos para doblar. Vamos a... Este es el primero, compadre. Es el patrón. Es el de la casa. Tocino, cebolla, tomate, aguacate. Y carne. Y carne. El que sigue es el cadete, compadre. Es... Queso crema. Queso crema, cebollita, tomate, aguacate y carne, compadre. Ok. Vale. Todos, ambos llevan su chilito poblano. Ok. Vale. El que sigue es el invasor, compadrito. El invasor lleva chicharrón de las ramos, cebolla, tomate y aguacate, compadre. Ok. Y el clásico, que es el... Pues el clásico, compadre, es el bravo, el bravo. Ok. El bravo lleva quesito, manchego, lleva tomate, aguacate y carne. Ok. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que aquí es donde te manchan las manos, compadre. Aquí es donde vamos a meter manos para ayudarle a doblar. Para ayudarle, mi compadre. Dime cómo... Los guantes no fueron yo, compadre. Vamos a empezar con la orilla. Ok. Ahí está. Cobijadito, compadre. ¿Y poco a poquito? Vamos a darle, compadre. Hijo de eso. A darle a los confesados. Ay, perro. Y luego como sushi. Correctamente. Sí, como sushi. Vamos a darle para atrás, compadre. Ok. Otro doblez. Otra vez, otra vez. Apreta ahí. Parejitos, parejitos. Apreta irlo. Apreta irlo, compadre. No, hombre, compadre. Qué chula, hombre. Este para arriba. Y yo creo que ahí tienes que echarle más mayonesa para que peguele aquí. Eso es goloso, gordo. No, ahorita lo vamos a aventar a la plancha y eso es lo que va a ayudarnos a que este se pegue. Ah, para que se pegue. Pero, pues, ¿cómo ves? Ahorita vamos a ver cómo lo movemos, güey. Ay, perro. Pues así quedó. Fácil es un metro y medio, yo creo. Mira. Más o menos, más o menos. Mira, esto es un metro. Casi no venía preparado. Mira nomás. Vamos a medir de qué tamaño va a quedar el burrito. Agárrate de aquel lado, cuate. Yo creo que por enfrente para que se vea la cámara. Mira nomás. Cámara, véngase para acá. ¿Qué dice? ¿Cómo era? 1.20. 1.20. ¿Cuánto pesaba? Más lo consideraba. Oye, y más o menos, ¿cuánto crees que esté pesando el burrito? Aproximadamente como 3,700 gramos. Ah, la madre. Dice, yo sí me lo chingo. Le digo, no creo, güey. No creo, pantera mineiro. Así va. Compárate, es que como que era. No, si es un chingo comida, le echamos. Sí, si es un chingo. Oye. Está apretadito, por eso es un chingo lo que echamos. Sí. Y entonces, si viene la gente y quiere pedir el burrito vegan fashion, más o menos, ¿qué precio va a tener este? Y va a tener un precio. ¿Cuál va a ser el combo? ¿Cómo lo quieres manejar? Pues hacemos un reto, ¿qué te parece? Ándale. Lo inauguramos con ustedes. Me parece, me parece justo. No, 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 no. No, 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 no. Pagas el reto. Bandita, pues ahí está el reto. Está bastante agradable, está bastante bien, huele bien rico, no tengo dudas de que va a estar bien bueno aparte porque a veces dices, me voy a ir a comer una cosota que no me va a gustar. Este está... No, compadre. Aquí los dolores les pedían cosas buenas, cosas ricas. Y puro producto de cachete, ya vimos que usan chicharrón de las ramos, carne de la buena, tortilla de la buena, queso del bueno. Compadre, va a estar bien un malón. Bueno. Entonces ahorita vamos a pasarlo a la plancha, el reto se queda y ahorita vamos con los gorditos y a ver qué decisión va a tomar Don Vic de qué va a pasar, va a. Míralo. Vamos a pasarlo a la plancha y ahorita nos vamos de aquel lado con los gorditos. Vamos a darle con todo. Cobres. Veníamos buscando cobre y encontramos oro, compadre. Veníamos a hacer que nos prepararan el burrito más grande y se logró y se convirtió en el reto vegan fashion. Oye, un burrito de metro veinte, dos cocas de medio kilo cada quien, porque son cuatro, entre dos personas, en veinte minutos tenemos aquí al guerrero sensei preparándose. No puede hablar. Es el guerrero dragón, va. El guerrero dragón. El guerrero dragón. Everybody you come, buddy. ¿A quién apoyan ustedes o qué? ¿A quién apoyan? De volada, de corto. Ya sabes que el gallo es que. Es pantera, pero es que Luis, güey, con el reto del ramen, güey, me sorprendió. Yo también, güey, entonces. Y ahorita lo vi aflojándose los brackets en el baño. Yo lo vi echándose aflojatodo, güey, ahí para que no tronen el canto, güey. Para que tronen el AK-47, güey. O sea, no, yo siento que, o sea, quiero a Luis, pero siento que ya sabemos todos que la bestia aquí. Oye, pero no hay reto entre él y yo, es reto contra los patrones. Si te comes el burrito, que son un metro veinte, aproximadamente cuatro kilos, cuatro cocas de medio litro, te llevas mil pesos. Así es. Si no, te va a costar ochocientos pesos. El reto empieza a partir de hoy, o a partir de que salga el video. ¡Hazle minero! Atención a todas las bandas y... No, hazle minero. Hazle minero. Ya tienes nuevo reto, carnal, aquí en Monterrey. Un burro de cuatro kilos con pe... Oye, el pepino era para el burrito. Ya, mis compadre, ya se los empezaron por los light, para que resbale, ¿verdad? Ah, eso también tiene que ser, compadre, el pepino. Oye, el pepino también, y traemos el pitazo inicial. No puedes empezar, porque... Pues si no, no es el reto, padre, no puedes agarrar nada de lo que estás... Sí, eso es esa parte de los burritos. El Pantera ya le tomó la coca y la madre. Sí, ya sabes. Este, oye, pues traemos pitazo oficial. ¿Veinte minutos en el reloj? Veinte minutos en el reloj. ¿Quién va por ahí? Vamos a poner el cronómetro, el buen Luisito Delgado. Espérate, güey, no, ¿qué vas a hacer? No sé dónde sea. No sé dónde sea, parra. Está en la calculadora. De ellos depende de la velocidad que le quieran meter al burrito, compadre. Tiene veinte minutos. Tiene veinte minutos para comer. Es más, mira, como ellos son un equipo contra aquí, contra los patrones, y tú tienes a alguien también bien dragón, y que tú digas, no, a mi camarada sí le entraba como que se comía ese y la mitad del otro, y tú la otra mitad, pues vénganse, o sea, no todos tienen que comer... Vénganse al reto. La neta que está prometedor. ¿Vale la pena? Está chido, está chido. Y a pesar, lo que veíamos ahí está, puro ingrediente de calidad, huele bien rico, entonces se lo van a disfrutar. Ya tenemos el cronómetro listo, hermanito. Dícale a la cuenta de tres, dice, por eso, nos vamos a contar hasta tres. Cuando contemos tres, una, dos, una, dos, tres, cierro. ¡Y ahora se comienza! ¡Vámonos! Aquí está. ¡Arráncamela, beso! Siento que arranco la carretera. ¡Oye, fiesta! ¡El aluminio no hay cronó, ya lo hice! ¡Sin aluminio, perdón! ¡Sin aluminio! ¡El aluminio no! ¡Se comienza a lograr que es ahí mismo, hueá! ¡Venta el Dávila, patrocinador oficial! ¡No, no, Jodie! ¡No, en el aluminio va! ¡No, hombre, no me pases de lanza! A mí me preocupa que a Luis le falten cocas. No, pues tú si quieres pedir más cocas aparte de las dos que te dan al principio, pues, huele. ¡Eh, huele! ¡Tú tomas las dos que tienen licupe! Yo lo había quedado toda la carne que traía, nomás aquí. Está bien empachado. La neta es que sí está bien empachado. Está bien empachado. Acuérdate de tu prima. ¡Vamos, perro! ¡Cómetelo todo! ¡Cómetelo todo el burro! ¡Vamos, tú puedes, parino! ¡Tienes 20 minutos! ¡Dale, camarón! ¡Sí, dale! ¡No, porque no se llena! ¡Dale, dale! ¡No, page! ¡Como Rocky Balboa! ¡No, page! ¡No, page! ¡No, page! ¡No, page! ¡No, page! ¡No, page! No, page, no duele, dale, no duele, no duele. ¡El orden de los factores! ¡No acepte el producto, dice, huicho! ¡Vamos! ¡Pinche corazón, huicho! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hasta que trone la máquina, vámonos! ¡Hasta que se hiela el motor! ¡Vámonos! Cada quien lleva su técnica, compadre, el Luis. Se lo quiere comer entero y el Pantera ya lo está cortando. Le arrancó un pedazo. ¡No es muy inteligente ese muchacho! ¡Vamos, Luisito! ¡Mierda, oye, huele bien rico, padrino! ¡Sí, sí! Y a pesar de que Luis va muy tendido, siento que el Pantera lleva la ventaja. Digo, no es un concurso entre ellos. Pero ya, vamos. Pero, Luisito. ¿Quién tiene quebrado la quijada? ¡Oye, Luis! ¿Quién es la bestia 666, Demian? ¡Eh, Luisito le da una mordida y luego le da un buche a la salsa, huy, en vez de la coca, loco! ¡Vamos, Luis! Oye, entonces, si Pantera se acabe, este le puede ayudar a Huicho. ¿Sí? ¿Sin bronca? ¿O si el buche se termina, qué, le puede ayudar a Pantera? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Dos minutos! ¡Échale, échale! ¡Échale, padrino! ¿Cómo tú siempre, gordo? Uno, dos, tres, diez, ¿estás bien? Sí, no, a mi compadre trae power, parece más. Fue un buffet en la tarde para entrenar. Yo lo que pienso es que Luis no se lo vaya a querer acabar todo, bandita, para dejar un pedazo y llevárselo a su casa con ocho huevitos. Sí, es lo que le pienso. ¿Cómo vas, Pantera? ¿Todo bien? ¡Vamos, vamos, vamos! Y el mundo agarra por toda la mano a la derecha, y no se va para la izquierda, y va al centro, y penetra. ¡Centro remata! ¡Ahí, gol! Yo también tengo un compa que va al centro y penetra. Pero eso es otra historia, ¿verdad? ¡Vale con todo, perry! ¡Vale con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Míralo! ¡Ay, puta! ¡Chingaderas verdes para que haya el gatazo! ¡Para que haya el gatazo, mi compadre! ¡Hala, ve! ¡Eso, cuate, vamos, cuate, vamos! ¡Haz la tuya! ¡Téla! ¡Acaríciala! ¡Protégela! ¡Bésala! ¡Tócala! ¡Arrodíllala! ¡Ponla en cuatro! ¡Era tuya! ¡La dejaste ir! ¡Y le das! ¡Y gol! ¡A la verga! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Esto! ¡Eso! 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 ¡Eso que arrancó la carretera! Ahorita le vas a decir, eh, Luis, sonríe sin brackets a la verga, va. Matar pelón en el viento. ¡Corre, Forrest! ¡Vamos, gordo! ¡Me los comí! ¡No, les hace como semillas de sandía, nomás los avienta así! ¡Vamos a ir a Pantera, güey! ¡Aja, Pantera! ¡Pantera está bien animal, güey! ¡Está concentrado, güey! ¡Es que siento que estamos molestando más a Luis, güey! ¡Sí! ¡Y se desconcentra! ¡Pero vamos, vamos a dejarlos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí sigue el tiempo! ¡Llevan tres minutos cuarenta! ¡Quedan dieciséis minutos! ¡Y siente que se le está yendo la señal! ¡Es porque la red de Tercele está ocupada ahorita! ¡Ya comiendo! ¡Oye, ya probé la carne y está bien buena, güey! ¡Eh, no les ayudes! ¡Un pequito de carne, güey! ¡Yo le quito un pedacito al cuate! ¡Acá hay uno, gordo! ¡Ahorita le entramos, Joggy Berto! ¡Puedes estar contorreando, güey! ¡Comiendo, güey! ¡Yo lo ve! ¡Nosotros aquí también! ¿Nos traemos otra mesita o qué? ¡Oye, qué llevará Pantera la micha! ¡La mitad, tú, padre! Bueno, más lo que llevan la hermana. ¡Pero siendo mi hijo de sí! ¡Y el cuchillo! ¡Tú, Joggy! ¡Yo le llevo un pedacito! ¡Sí, un pedacito acá! ¿Quién? ¡A comídate, padre! ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡La cinta de medir para que lo corten! ¡Sí, exacto! ¡Toy un chingo de hambre! ¡Mira, no! ¡Está preparando la quijada también! ¿Desde cuándo? ¡Dice que lo toquen! ¡Para que sienta un burro! ¡Tócame el burro, tú, por favor! ¡Esperen! ¡Arriba, va a dejarlo! ¡Te vale, verga, Luisito! ¡Tócalo! ¡Nos lo hacen para que te dejas una idea de tamaño! ¡Ey, cámara acá! ¡Cámara acá! ¡Cámara acá para que no haya chanchulla! ¡Ven! ¡Para acá, tú! ¡Ey, la coca, güey! Si no, al último medio litro de coca, no se lo van a meter. ¡Está bien grande, carnal! ¡Hala! ¡A ver, pónlo! ¡Ponle el micro, Pantera! ¿Cómo va, Pantera? No puede hablar el Pantera. ¡Vámonos bien! ¿Vas bien? ¡Nomás hazme señas! ¡Levanta el hombro, el dedo meñique, si vas bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pantera anda de vacaciones, compadre! ¡Está desayunando en su casa, güey! ¡Es domingo! ¡Es domingo! ¡Es domingo, se acaba de levantar! ¡Fue al jefe ese ayer! ¡Está desayunando! ¡Bajó la comida, va! ¡Y es de hombre rajarse, eh! ¡Si no puede, compadre! ¡No puede! ¡No se puede y se atregó! ¡Luisito! ¡Luisito, levanta la chicha derecha si vas bien! ¡No se vale, no se vale pedirle, güey! ¡No se vale pedirle, güey! ¡No te traigas a tu gemelo y de repente, cambio! ¡Préstame la camisa de volada! Oye, Wicho, como no queriendo, ya le bajó un baiza, güey. La bestia 666, Damián y acaba. ¡Ajá! ¡Hasta eso te tardas, güey, tú! ¡Qué cojón! ¡Andale, Lalo! ¡Dale, Lalo, que te voy a echar uno aquí! ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Agárralo! ¡Trae el humilio, Lalo! ¡Venga, oiga! ¡Póngase acá con él, para que coma! ¡Y para tu cepita, va! ¡Un cuchillito! ¡Es todo, es todo! ¡Tú, Memito! ¡Lalito! ¡Lalito, Lalito, perdón, pa! ¡Perdón, Lalo! ¡Me la... ¡Miki! ¡Ajá! ¡Eh, sí, viste! ¡Eh, Memi! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Y el mío? ¡Eh, hijo ese! ¡Eh, güey! ¡Pues a chingar! ¡Oye, cuánto tiempo va, chaparro? ¡Eh, va! ¡Van! ¡Seis minutos con cuarenta y cuatro segundos! ¡Gambe! ¡Minutos! ¡Segundos, tío! ¡Van sobrados, pa! ¡Van sobrados! ¡Van bien, van bien! ¡Van sobrados, compadre! ¡Ya va a acabar! ¡Van, van, van! ¡Ja, ja, ja! ¡Acá de ese lado se está preparando! ¡A ver, gordo! ¿Le pudiste... ¿Esa es una cremita de cilantro? ¡Es una crema de cilantro! ¡Sí! ¡A ver, te ayudo! ¿Te gusta probarla, carnal? ¡Mmm! ¡No está nada! ¡Está buena! ¡Mmm! 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 Esto va a ser especial para Guille, porque aquí no tienen de pollo, pero ya sabes que el Guille sí es chiflado y trae pollo en la hielera, ahí en la troca, en el carro. ¡Ya sabes, compadre! ¡Y se lo hicieron! ¡Mmm! 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 Como se oye la... la... La mandíbula.... ¡ one, two, three! No, pues ahorita... ¡ahuita repartes! Sí, ahí está. Oye, Pantera creo que ya lleva más de la mitad. No sé cómo vayas. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes fuerte todavía? No, no, no. ¿Todavía estás bien? Me dejamos el cámara rápido porque... ¿Sandwicho? ¿Cómo vas? Me son medio finos. Ya está haciéndome ella. Sí. Yo siento que ya está haciendo ruido adentro de mí el burrito. La neta que ya lo empiezo a sentir adentro. Ya, 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 ya. Llevo creo que un tercio de todo el burrito y... Es que la neta se ve, ya envuelto se ve como si nada, pero ya cuando lo empiezas a desenvolver y a comer está bien lleno, está bien retacado y no solamente de carne. Trae queso, trae verdurita. Ay, no, sí viene bien reportado, compadre. Sí está bien reportado. Pica. Pues bueno, vamos a seguirle, todavía no se acabe el reto. Todavía tenemos tiempo y pues bueno, vamos a darle. Le empezó a pesar, le empezó a pesar. Le cayó más la salsa, güey. Sí, ahorita ya le falta un dedo donde lo mordió el cas. Un Alcacelcer. Un Alcacelcer, dice mi compadre Lalo. Ay, hijo de... Entonces, ponte a ver los videos y tú y yo sí como como pantera. Míralo. Anda, lunes por la mañana en el campo, ah. Está pesado, güey. Se ve bien. Sí está, sí está grande, güey. Yo me compré así, pero ando como quiera. Sí. Aficionados que viven la intensidad. No, pantera anda. Como si nada, mi compadre Wicho ya. Échale, Wicho. Hasta donde puedas para también no se trata de que... Que se tengamos que llevar arrastrando con Toy Mustang. Y nada. Remolcando con Toy Mustang. Remolcando, va. Trece minutos. Trece minutos, pantera. Estamos en el cuarto cuarto. Último esfuerzo. Wicho, no los quiero presionar. Les quedan siete minuticos. Pantera, eso se lo va a acabar. Sí. Te digo que también la coca está pesada, güey. Es una coca. Es un litro de coca. Es un buen perro. No, todo lo que dices en salsa, no las verduras y... Cállate. No, mi pantera ya va de ganso. Vamos, Luis. Yo comí de ti. Si te lo acabas, te invito a una Carl Jr. Luis se quedó dormido. Luis dormido, va. Ya. Primero en desertar, la verdad que... Lo vimos en la mesa del Pandera y yo y la verdad lo subestimamos. Dijimos, nah, así no lo acabamos, la verdad. Ya al momento de desenrollarlo del aluminio y ya al momento de empezar a sentir bocado tras bocado, la neta, va bien reportado. ¿Trae chicharrón este? Sí. Trae chicharrón, carnal. Trae carne de res. Aparte trae queso, trae verduras, trae aderezos, la neta. La tortilla de harina está bien doradita, pero... Ya. Más o menos, por ejemplo, si no quieren venir a hacer el reto, pero quieres venir con tus amigos o con tu familia, yo creo que a lo mejor unas ocho personas, siete, comes bien, comes chido. Sí, empachado. Sí, empachado. Está bastante bien reportado. Pantera de aquel lado no me estaba diciendo. Yo sí me chingo todo. No, ya. No creo. No creo. No creo que te puedas chingar todo ni a pedro. No. Sí es una bestia para comer, pero no, no. Ya, ya lo veo. Es otro nivel. Es otro nivel. Yo confirmo nuevamente el reto que hizo el gordo de Ale Minero, en la neta, que sí es un reto para mi papá. Ale Minero, te esperamos aquí. Y te caes en el aeropuerto y estás a cinco minutos del aeropuerto. Sí, carnal. Muy rápido. Oye, dejando a un lado lo del concurso, carnal, que obviamente ya se perdió. Este... Quiero pasarme al sabor de los gorritos, wey. Qué rico están. No sé qué me tocó a mí, pero yo le comía y le comía y cada mordida, la verdad que estaba muy buena, wey. O sea, nunca te tocó un pedacito seco, nunca nada. No. Todo el burrito. No, porque lo vas remojando. Sí. Y también como que... Para que no se seque con salsita. Ajá. Y el grosor de la tortilla, carnal. Sí, muy bueno. Es como que... Una obleíta. Una obleíta, sí. O sea, no está pesado, no es masudo, no es nada difícil de comer, fácil de digerir. Está muy rico, no te cae pesado. Las salsas están muy buenas. Muy buenas. Yo pondría una más picosita, tal vez, pero están muy buenas. Probé todas las salsas y están muy ricas, así tal cual como viene. Mi favorita fue esta, como que trae como cambrón. De chile de árbol, sí. La mía esta fue la favorita que no... De cilantro. Pero está muy buena, wey. Está muy rica. Un sabor bien mamalón. Probé el de pollo, de Guillermo. También likey. Oye, aquí cabe recalcar que no hay de pollo todavía. Ese los mandamos a hacer especial para mi compadre Guille, que anda... Que pues ya sabemos que... Ahí trae gallinas adentro de la cajuela, va. En la troca trae siempre hay unos quince kilos de pollo por cualquier cosa. Le hace como el de los videos, de que no me puede cocinar un pollito ahí y calentármelo en su... Calentarme el lonche y saca seis pollos. Así es. Pues bueno, yo creo que entonces, pues banda, fracasamos una vez más, les quedamos mal. Pero bueno, Toñito, por favor, a ver si nos acompañas tantito. Pues ya vino Lalito. Lalito, ¿qué te pareció la cena? ¿Estaba bueno? Pues... Muy bueno. ¡Muy buenas! ¡Ande! Oye, ¿te gustó? ¿Estaba muy rica? Sí. Perdón, le di un codazo a Luis. Está bien, repitió. ¡Epa! Le cayó un camión encima. Le cayó un camión encima. Oye, pues quiero agradecer a Don Vicky, ahorita que estábamos grabando y que vio que andaba Lalo con nosotros, nos dijo, mándenme a Lalo, le vamos a regalar unos outfits, que se venga a la tienda y pues que se venga. Y le tocó ahorita estrenar. Yo lo tengo, carnale. Estrenar la nueva piel. La primicia para mi compadre Lalo. Es que mira, Lalo oficialmente... Está chuneado. Así es. Comparitos, pues... Don Vicky se está volviendo loco. Creo que el reto está bañado. Está bañado. Sabemos que hay quien lo puede cumplir y sabemos que hay quien ve nuestros videos y dice... Yo sí me lo aviento, güey. Así es que sí. Vengan a vivir la experiencia, compadre. Mejor que vengan flaquitos, esos comen más. Sí, verdad. La neta que sí, nomás que nosotros comemos 15 veces al día. Ese es el tema. Oye, pues viene mi compadre. Compadre, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué trance o qué? Estamos ubicados en el centro de Apuaca, Mariano Jiménez 417. Ok. Están aquí los patrones, esperándolos para el reto. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. ¿Horarios? Los horarios, jueves y domingo de 7 a 12 de la noche. Viernes y sábado de 7 a 2 de la mañana. Andale, para que se dejen caer. Para que se dejen venir y pidan el reto vegan fashion. La neta, no se van a arrepentir. Es un burrito de más de un metro veinte o un metro veinte. Bien relleno, bien retacado. Cuatro kilos. Son cuatro kilos. Y pues bueno, ya escucharon ahí el reto. Si ustedes lo pueden cumplir, se pueden ir hasta bien cenados y bien feriados. Para que mañana lleven a la morrita al cine. Directo a love. Directo a love. Directo a love. Así es. ¿Algo más que quieran agregar gorditos? Yo creo que sería todo agradecer al patrón, mi compadre, que nos trató a todo dar. Que nos dieron algo de botana bien chingona. Pues nada más invitar a toda la gente que se una al reto y que venga a hacer el reto. Y que si no, si dice yo no como tanto, vente como quiera cenar. Está bien rico y bien recomendado, compadre. Yo creo que de mi parte es todo. Tócame a Luis, tócame a Luis, no se mueve. Chécalo, chécalo, chécalo. No se mueve. No, a ver. ¿Algo que quiere decirle a la gente? Ay, no lo subestimen. Están muy buenos, pero sí te tumban. Le doy un bastonazo en la pancha, no para que respire. Dale un bastonazo en la mera 100. Lalito, ¿tienes redes sociales, hermano? No, ahorita no tengo celular. Tengo que conseguir uno, pero ya no más que conseguir uno. Hay que hablar con Don Vic. Sí, hay que hablar con Don Vic. A todo lo que... Oye, no, alguien ahí que... ¿Dónde...? Hay mucha raza que le sobran celulares, compadre, los tienen aventados en los cajones. Este, yo ahorita no tengo ninguno, si no te lo pasaba. Pero hay raza que a lo mejor va a ver este video y va a decir... Hey, yo le mando un celular a Lalito. ¿Dónde te podemos encontrar, carnal? Vivo enfrente del DIF municipal de aquí de Apodaca. Ok. Está a una cuadra de la ruta 105. Ok. Ahí se ponen afuera a gritar... ¡Lalo! ¡Lalo! Aquí vengo con tu celular. Ahí pueden preguntar y casi toda la cuadra me conoce. Y como quiera... Mi casa es Chapultepec, 497 de Moderna Apodaca. Entra a Sol y privada a Sol. Ahí está mi compadre Lalito, que es una eminencia aquí en Apodaca. Oye. Hace música. Hace barquitos. Güey, yo no puedo ni limpiarme la oreja con eso. No, no, no. La neta, tiene muchos talentos. Lo voy a enseñar. Ahorita imitador de voces, trucos... Canta. Canta, lero. No lo has descubierto. Este lo ganamos. Mira, aquí tiene los barquitos. Ya los enseñamos ahorita en una parte del video. Los barquitos chiquitos. Ay, Yogi trae una igual, carnal. No, no, no. Pero... No, anda, Yogi. Ahora, Yogi se llama moledora. Ese no es marihuana. Sí lo conoces. Ese no es marihuana. Ese no es marihuana. Ese no es marihuana. Ese no es marihuana. Bandita, caigan en la tienda. Nueva piel. Ropa bien mamalona. Ya saben ahorita. Pues aprovechando, compadre. Yo solamente quería decirles algo. Que no se les olvide. Nosotros somos la invasión de Big & Fashion. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay!